Mi amor, ¿quieres desayuno? ¿Qué quieres? ¿Quieres panque? Un panque y huevo. ¿Qué más? ¿Estás sed? ¿Quién sí quiere huevón? Pues tú. ¿Qué hora es de levantarte? 11 de la mañana con 15 minutos. ¡Huevones! ¡Huevones! ¡Nos estamos despertando! 11 de la mañana, no les miento. Y yo bien orgulloso, voy a mostrarles que nos estamos despertando a las 11.15. Fíjese. ¿Este reloj sirve? Sí, este reloj sirve, ¿verdad? Fíjese. 11.15 de la mañana. ¡Huevones! ¡Nos pesan! Y hoy, como ya me siento al 100% así recuperado, pues voy a hacer desayuno. Y Luis me pidió pancakes. Pero ¿de cuál? Miren, tengo un montón de mezclas de para hacer pancakes. Hoy me toca cocinar. Y tengo estas, pero es orgánico. Esta es una masa integral. Que no es tan mal, pero para que el pancake sepa rico, tiene que ser el original. Y este, yo creo que voy a utilizar de este. Es el Bartle Meal Pancake & Waffles. Hoy voy a utilizar esta. ¡Pshum! ¡Yup! Y quiere también, me pidió, que pancakes y quiere, ah, huevos. A ver si tengo huevos. A ver si tengo huevos grandotes. Me encantan los huevos, eh, cafés. ¿Saben los blancos? Me dan cosa los huevitos blancos. Yo prefiero los huevos que son cafés. Están ricos. Y de gallinas que no son criadas en, en jaula. Que son criadas al aire libre. Lo mejor. Bueno. Entonces me voy a poner a preparar la mezcla para el pancake. Y a desayunar, o comida, al mediodía. ¡Yup! Vea la mezcla. Quedó bien cremosito. Se ve que esos pancakes van a quedar bien sabrosos. Luego, acá, pues le ponemos un poquito de, de mantequilla. Y la mantequilla que, el peor de nada le gusta utilizar, es esta, mantequilla alemana. La verdad que esta es la bomba. Esta es buenísima. Es un poco más costosita que la regular, pero vale la pena. Totalmente es menos salada. Esta es la mejor mantequilla que puede encontrar. Si la puede encontrar. Mantequilla alemana. ¡Pam! Aquí está el resultado final. El pancake me quedó medio fluffy. Me quedaron ricos, pero un poco deformes, como pueden darse cuenta. Aquí ya le mordí un pedazo. Un poco deforme, pero quedaron ricos. ¡Pam! 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 Ponle miel. Con eso se mejora. Un miel sin azúcar. ¿Qué te pareció? A ver, pruébalo. Están bien gordos. ¿Qué tal? ¡Mmm! 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 Los pancakes no tienen sabor, baby. ¿Puedes poner nicotina en eso? No. Pero eso es lo que hago. Es que el máster de los pancakes eres tú, baby. A mí no se me va a hacer pancakes, pero yo cumplí con mi responsabilidad del día de hoy. Se levantó a las mediodía, y yo le hice pancakes a mi gordito. Y le hice huevitos. Gracias, baby. ¿Vas a querer esta misma? ¿Es suga frío? Un poquito nada más. Tantos carbohidratos ahorita. Muy bien. Ahorita tengo que comer muy ligerito. No puedo comer mucho. Es que mañana me voy a hacer una limpieza de cola. Madre mía. ¿Qué? Tienes que informar a todo el mundo. Luis, más que informar, es para que la gente haga conciencia que tiene que hacer lo mismo. Y tú también. ¿Y tú también? Imagínate, una tubería en una casa que tiene 20, 25, 30, 35, 40, 50 años y no has limpiado esa tubería. Bueno, si haces esto, se como, se abre fibra. Sí, pero igual todo se va quedando pegado. Por Dios, porque... Así que una limpieza de cola no es malo, no es cochino. No es malo, pero no es malo. Hay que hacerlo. Y yo mañana tengo mi primera. Estoy un poco nerviosito. He mirado videos que es una manguera con agua caliente. A presión. ¿Vas a hacer esto para ti? Ay, ¿qué? Esto lo va a hacer mi abuelita, ¿no? Me lo va a hacer una señora, sí. Que primero había hecho la cita y me tocó un muchacho. Miré por internet quién te toca. Y miré el nombre y dije, este suena Simon, Simón. Y fui al website. Y miré la gente que trabaja. Simón está joven, está de buen ver. Y dije, yo no voy a dejarme que Simón me haga una lavada de colon. Entonces lo que hice, cancelé la cita. Cancelé la cita, pero había iniciado el proceso de otra para que no me ganaran mi lugar. Y ya al momento seleccioné, ahí te da la preferencia, preferencia de hombre o mujer. Entonces la primera vez no seleccioné que tenía preferencia para quien te haga esto. Pero yo a la segunda vez seleccioné mujer y me tocó Mia, Mia Kulichi, Mia Kulini, Mia Kulini, no sé qué. Pero es una mujer. Confirme, ella es una señorita. ¿Eso fue mi Kulini? No, pero primero era Simon. Dije, yo no voy a ir que Simón me esté viendo ahí lavando el colon. A ver, a ver, soy Simón. A ver. Digo, si Simón estuviera un poco pues más mayor y no tan de buen ver, pues lo intimido de alguna manera o de otra. Pero pues se ve joven y se ve de buen guapo. No, yo no quiero que Simón vea todo lo que me va a salir. Dicen tu privacidad. Sí, pero ahí se quedan contigo, no te dan masajitos en el estómago. ¿Quién se ha hecho una limpieza de colon? Coménteme aquí abajo. Quiero que me cuente sus experiencias. Voy a llevarse, a ver si puedo llevarme un selfie stick para grabarme todo el proceso. No, por favor no. ¿No? ¿Por qué no? Es algo informativo. Ok. Seguramente mucha gente ahora está preguntando ¿Y cómo se hace? ¿Para qué sirve? Ahí al rato le cuento. Cosas de la vida. Hola, vámonos de incógnito, excelentazo, la gorraza. Bueno, vamos a la calle muchachos. Ah, déjenme quito estos dientes aquí. Ya son casi las 3 de la tarde. Me he quedado en casa según yo, chequen ustedes, estoy preparando todo porque el viernes por la mañana me voy a Los Ángeles a un evento de belleza que hay cada año que se llama Gem Beauty. No sé chicas, si alguien de ustedes va a andar por allá en el Gem Beauty en el centro de Los Ángeles, el centro de convenciones o estadio como se llame, es el LA Live y pues ahí vamos a andar el sábado y el domingo. Por si ustedes van a este evento también, pues me avisan para vernos platicar un ratote. Voy a la calle, tengo que, bueno, les dije que estaba preparando cosas y no preparé mirando televisión, jugando con Valentina porque miren, es que la llevé a correr, no se aguanta, anda bien mugrosita porque, bueno, le gusta correr, le gusta jugar con el agua, es imposible mantenerla limpia a esta mujer y teníamos, bueno, yo había, ay Tito, te veo al rato, les había hecho una cita para cortarles el pelo, bañarlos, bueno, no sé nada para que les corten el pelo, porque bañarlos yo puedo bañarlos, bye Valentina, te veo al rato, hello, chao, ¿a dónde vas? les dije, les había hecho una cita para cortarles el pelo y que los bañaran el, para mañana, martes, hoy es lunes, pero, me cancelaron porque la chica que lo hace pues está muy ocupada y me dijo, puedes traer un perro hoy y los otros el jueves, le dije, ¿sabes qué? olvídate, los llevo a todos juntos o no llevo a ninguno, ja, jejeje, no, es que es más conveniente para mí llevar, no sé por qué, llevar a los tres perros el mismo día, andar llevando uno, ese güey, llevar uno y luego regresar y luego dos días después llevar otro, ay, permítame usted, ay, me cansé, así que le dije, ¿sabes qué? mejor, cancelame el martes y dame una cita para el próximo día que tengas disponible para que los atiendas a todos juntos a la vez y eso hizo, me dio una cita, me dio una cita para el jueves, para todos, así que hasta el jueves, espérenme, estoy buscando algo, ay, uno, dos, tres, perfecto, para el jueves, hasta el jueves tienen el, el, la cita a los perrillos para cortarles el, el pelo y bañarlos, por mientras ahí anda Valentina como una, por Dios, era, fatal, fatal, pero bueno, qué más les iba a decir, también tenía que preparar ciertas cosas porque, pues la ropa que me voy a llevar para este evento que voy, yo cuando viajo me gusta viajar ligero, no creen que yo soy el que viaja con maletas y maletas, no, lo más básico, así de que tengo que organizarme mañana, hoy ya no tengo tiempo, pero mañana un par de zapatos, el zapato que me llevo puesto el, el viernes en vuelo que ya me voy a ir preparado, listo, porque mi vuelo sale a las nueve de la mañana y hay un evento de diez a cuatro, así que yo llego como a las once del día, más o menos a las once de la mañana a este evento, yo llego ya del aeropuerto, me bajo, recojo mi valeta, recojo el carro que renté y manejo hacia, hacia, hacia los estudios de YouTube y luego ya hago mi día de recorrido, lo que tengo que hacer, ya cambiado desde mi casita, ese es un par de zapatos, luego, ese, ese viernes en la noche tengo un evento, así que necesito otros zapatos para ese evento y un pantalón, una camisa, calzoncitos, todo obvio, pero ahí es un par y un par de zapatos y luego para el sábado necesito pues algo más cómodo, otro par de ropa, otra camisa, otro pantalón, los mismos zapatos que llevo, porque llevo dos pares para que tanto zapato y para el domingo, necesito tres pares, tres cambios de ropa, necesito uno que llevo puesto, dos, tres, cuatro, cuatro pares de ropa, me voy a llevar cinco en caso de emergencia, pero cuatro es lo necesario, nada más, o sea, basta, cuatro pares de ropa, cuatro pantalones, cuatro camisas, dos pares de zapatos y eso es todo, no sé ni qué les iba a decir, en la mañana lo que estaba hablando con Luis es en serio, no crean que estamos en broma de que me voy a hacer un lavado de colón, sí, sí me lo voy a lavar, usted dirá, pero qué vergüenza, Yasmany que es cochinero, no, es justo innecesario, o sea, como lo dije en la mañana con Luis, imagínense, tenemos tantos años de vida, los que tenga, tenga diez, tenga veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, y si nunca se ha hecho un lavado de colón, imagínense, todo lo que se queda ahí acumulado, si usted no es de las que personas que come fibra, pues peor todavía, así de que, estuve leyendo bastante estos días que estuve enfermo del estómago y lo que más me podría haber ayudado en esos casos que estuve enfermo fue una limpieza de colón, así que, ahora que estoy bien, me lo voy a ir a hacer, algunas personas dicen que lo hacen para bajar de peso y no sé qué tanto, yo no sé si realmente sirve el bajar de peso porque lo único que te están sacando es lo que está ya atorado, tal vez si vas a perder algo de peso, pero nada dramático, ya veremos, y pues sí, mañana voy a mi cita, ya les estaré contando qué tal me van, pero usted, el peor es nada, no ha llegado, y ya son las 10 y media de la noche, ¿irá a venir esta noche? ¿en dónde anda? para mí que se fue al gimnasio, eso es lo que pasa, yo me estaba limpiando mis bolsas y me quedé dormido, ¿cómo no tiene ninguna idea? dormidote, tengo hambre, pero hoy no hice de cenar, ni nada, le mandé un mensaje a Luis que si quería cenar, no respondió nada, así que, yo asumí de que yo asumí de que de que no quería cenar, porque no respondió, así de que ay muchachos, ahorita estoy en casa, como se puede dar cuenta, porque esta cosa no enfoca, necesita luz para enfocar, y ando buscando una tarjeta de banco, aquí está, acá está la tarjeta, eso sucede, bueno les decía, estaba buscando una tarjeta de banco, hoy que, hoy fue a la tienda, a comprar, ¿qué fue a comprar? bueno fue a comprar ciertas cosas, me compré un cepillo de dientes, siempre me gusta tener cepillos de dientes suficientes, suficientes, porque a mí a veces me agarra la loquera, y yo cambio mi cepillo de dientes muy seguido, yo sé que los recomendados son cada tres meses, pero yo creo que lo estoy cambiando yo cada, cada tres semanas, cada mes, más o menos, malo, y ahí me gusta este, porque son reciclables, esta marca, son reciclables, reciclables, tal vez cuestan un poquito más que los regulares, cuesta dos dólares, tres dólares, dos noventa y nueve, yo creo que no está tan mal para un cepillo de dientes, es reciclable, lo sacas de esta bolsita, luego, pones el viejo, que tienes en esta bolsita, la sellas, y lo mandas de regreso, así de que ellos lo reciclan, y vuelven a hacer, esperen, alguien me mandó un texto, lo reciclan, y vuelven a hacer más cepillos de dientes, o, más cepillos de dientes, o cualquier otro, o rastrillos, que también hace esta marca, así de que, aquí está, soy obsesionado con cambiar cepillos de dientes muy regular, también me compré un jabón de manos, porque ya no tenía, y luego en esa tienda, al momento de pagar, yo muy chingón, saco mi cartera, y, iba a pagar con la tarjeta que, con la tarjeta de Luis, porque yo siempre cargo una tarjeta de Luis, déjenme le digo, ahorita que no está, vamos a hablar de él, Luis es una persona que da mucha confianza a la gente, demasiada, y yo desde que lo conocí, hace nueve, diez años, a la primera semana que lo conocí, me dijo, toma, me dio una tarjeta de banco con su nombre, y le dije, bueno, pues yo para qué la quiero, yo no vine a que me mantuvieras, o sea, no, porque yo siempre he creído que cuando alguien te quiere mantener, cuando te quiere proveer todo, es porque quiere mandar, quiere tener un control todo sobre ti, y le dije, no, yo no vine para que me mantuvieras, yo tengo lo mío, poquito, pero tengo, no, pero toma, mira, que a veces emergencia, que a veces cosas pasan, y la entendí, y desde entonces, yo tengo su tarjeta, y sí, con el tiempo he abusado más, la he utilizado más, ya ustedes saben, la confianza, cuando uno se casa, y de vez en cuando la utilizo en ciertos lugares, y el otro día la utilicé en un supermercado que fui, la pasé, entre el código seguridad, y no pasó, dije, tal vez entre el código erróneo, la pasé tres veces, y no pasó la pincha tarjeta, dije, qué horror, y luego ya pasó, no sé, eso fue como en noviembre, como a finales de noviembre, diciembre, no la había, sí, como a finales de noviembre, y no la había utilizado otra vez, que es esta, que está acá, y yo hoy, que fui a esta tienda, la iba a utilizar otra vez, y la pasé, la iba a utilizar, y al momento de pasarla, me fijé en la fecha de expiración, esto expiró, en noviembre del 2016, o sea, el año pasado, hace cuántos meses, dos meses atrás, tres meses atrás, digo, no manches, todavía por eso, no funcionó la vez pasada, pero recuerdo, cuando vine del carro, dije, wow, cómo expiró, y nunca me dijo, nunca me avisó, me dio otra, y ahorita que, mientras venía del carro, me recordé, que él me había dado, esta otra tarjeta, que es la actualizada, que sí funciona, así de que ahorita, la voy a activar, para comenzar a utilizarla, y ya no me vaya a pasar, el mismo error, de la vez pasada, pues sí muchachos, eso es todo, los dejo, porque yo, me voy a dormir, estoy cansado, tengo que tomar suficiente agua, tengo que descansar, porque mañana tengo, mi limpieza de colon, primero estaba nerviosillo, pero ya ahora, como que digo, sí me da, sí me da un poquito de nervios, es como que, Yasmani, ¿a dónde? ¡ay! ¿a dónde te fuiste a meter? perdón, fui a, a destrozar la tarjeta vieja, ahí en esas madres, que destruyen papeles, pues sí, mañana es, así de que, ¡ah! ya les avisaré, gracias chicos, por vernos, por verme el día de hoy, nos vemos mañana, yo les contaré, cómo me va con mi limpieza de colon, sueño bonito, porque si se cumple, besos, y ya se va a meter, si se cumple, Gracias.